Buenas noches Caminé por mangueta y llegué al emparecer No, 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 como tú nadie en esta vida Como tú nadie en esta vida Como tú nadie que me comprenda Como tú nadie que me acaricie Como tú nadie que me acaricie Ni en la China ni en la Siberia Como tú nadie que me acaricie Pagame mi travesía A buscar un amor igual que tú No la llevas en lona En los andes de Andalucía Te recorrí van y noches Y te pasas en piel la torre Caminé por mangueta y llegué al emparecer Como tú me divuras Como tú no hay que me comprendas Como tú me comprendas Como tú no hay que me acariciar Como tú me acariciar Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay que me digas Ese amor como tuyo es para siempre Vuelta sobre bandiales y continentes Te digo yo que sí Liza las dudas del cielo Besa las olas del alma Dime con la madrugada Acá sin pedirme nada que no me gusta Como tú me divuras Como tú no hay que me comprendas Como tú me comprendas Como tú no hay que me acariciar Como tú me acariciar Ni en la China ni en la Siberia Como tú Nadie como tú, como tú Como tú Como tú Como tú Como tú me divuras Como tú me divuras Como tú no hay que me comprendas Como tú me comprendas Como tú no hay que me acariciar Como tú me acariciar Ni en la China ni en la Siberia Como tú Eso Como tú no hay que me comprendas Como tú me comprendas Como tú no hay que me acariciar Como tú me acariciar Ni en la China ni en la Siberia Como tú Nadie como tú 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 no hay que me salida Como tú Como tú no hay que me comprendas Como tú no hay que me acariciar Como tú no hay que me acariciar Como tú Como tú Eran las cinco en la mañana Puse mi nariz a un obrero Con mis papeles de solvencia Que no le da pa' ser sincero Eran las nueve en la mañana Uno por uno al matadero Con cada cual tiene su precio Porque no hay visa para un sueño Que son llevándole detrás Puse mi nariz a un suelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las nueve en la mañana Salto dos mil ocho de enero Con mi paciencia que se acaba Voy a no hay visa para un sueño No hay visa para un sueño No hay visa para un sueño No hay visa de cemento y cal Y en el asfalto ¿quién me va a encontrar? Busión no visa para un sueño Oh, 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 oh Busión no visa para un sueño Busión no visa la razón de ser Busión no visa para no volver Busión no visa para un sueño Oh, 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 oh Busión no visa para un sueño ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Ay caray, mi corazón se va multiplicando como arena Ay caray, solo los hijos de tu canto lo sujeto y lo libera Ay caray, y por el santo de tu manco, tu manco de tu oreja Ay caramba tu veis, que barbaridad como tu te salgo Ay caramba tu me vienes Que vale la pena, si un amor se entrega Que vale la pena el santo de la tierra Que vale la pena, si un amor se entrega Que vale la pena el santo de la tierra Ojalá que llueva cae en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Y al cielo una harina de queso blanco Y al sur una montaña de perro y miel Ojalá que llueva cae en el campo Ojalá que llueva cae en el campo Y dar una concedo al trigo y me fue Baja por la colina de arroz grañado Y continúa el agrado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hoja seca Pincha mi cosecha en piti y salere Siembra una llanura de batata y fresa Ojalá que llueva cae en el campo Pa' que en Piñabasque oigan este canto Ojalá que llueva cae en el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva Ojalá que llueva cae en el campo Ojalá que llueva cae en el campo Ojalá que llueva cae en el campo Sembrar un alto cerro de trigo y mamué Baja por la colina de arroz grañado Y continúa el agrado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hoja seca Pincha mi cosecha en piti y salere Siembra una llanura de batata y fresa Ojalá que llueva cae en el campo Ojalá que llueva cae en el campo Pa' que en el coloco no se sufra tanto hay hombre Ojalá que llueva cae en el campo Pa' que los montones oigan este canto Ojalá que llueva cae en el campo Ojalá que llueva cae en el campo Ojalá que llueva cae en el campo Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva cae en el campo Pa' que en la romana oigan este canto Ojalá que llueva cae en el campo Ojalá que llueva cae en el campo Ojalá que llueva cae en el campo ¡Gracias! 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 Lo actualIZAR! ¡Gracias! Te regalo un otoño un fin de abril y junio un rayo de ilusiones un corazón en desnudo te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahogue en un gemido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da Eres el sueño de mi soledad Un letardo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Eres la rosa que me da Eres el sueño de mi soledad Un letardo de azul El sol nos llena su, ay, amor Ay, 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 amor Eres la rosa que me da Eres el sueño de mi soledad Un letardo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Eres la rosa que me da Eres el sueño de mi soledad Un letardo de azul Que solo llena su, ay, amor Oh, ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Como doludo la llené y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar Y me agarré la tela No me digas que los médicos se fueron No me digas que no tienen anestesia No me digas que la cosa no debieron Y que el hilo de coser fue volado en un mantel No me digas que las pinzas se perdieron Que les sento con plaza de fiesta Que los rayos se gris se pudieron Y que el celo ya se usó para encontrar el café Y apoyé sus hombros como un cojo a su molesto Y le dijo que hago tristeza Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente Lo siento atenta Y le decrició con sus manos de Ben Gain Le dijo que hago atenta Y hoy claramente cuando digo otro paciente Tranquilo Bob Y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar Y me agarré la bicicleta No me digas que los médicos se fueron No me digas que no tienen anestesia No me digas que la cosa no debieron Y que el hilo de coser fue volado en un mantel No me digas que las pinzas se perdieron Que les sento con plaza de fiesta Que los rayos se quise cumplieron Y que el suelo ya se usó para enlucinar el café Genial en bicicleta No me digas que me van cayendo Dizendo dolor No me digas las aspirinas organisation de colores No me digas que dan paliendo El reparto amor No me digan que me van paredando de tanto valor No me digan que me van paredando de tanto valor No me llevas a cargar, 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 no me llevas a cargar No me digan las aspirinas, cambia de color No me digan los palientes, vengan los ramones No me digan las tablas de hoy Dime si me va a querer Soy hombre de poco, habla el consuelo No tengo nada que ofrecer Un conozco, un gallo y un lucero Y la luz de la mañana que entra por mi ventana al cielo Y los ríos, la montaña y el viento que peina tu pelo Yo quisiera ofrecerte el mundo y no puedo No me tienes que ofrecer Y tu mirada es lo único que quiero Dormiremos cuando el día se acueste encima del tobotrero Y lo grillo hará su canto entre hierba y pasto soñaremos Y de tanto amor tu cuerpo hará de vivir entre lo que espero Y un retrato de tu cariño Y lo grillo hará su canto entre hierba y pasto soñaremos Y lo grillo hará su canto entre hierba y pasto soñaremos Y de tanto amor tu cuerpo hará de vivir entre lo que espero Y un retrato de tu cariño 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 Como yo, te quiero como yo Me adhiero si no estás aquí Yo no sé vivir en un cajón Lluvia, como nada que me despido Vente si no estás a mi lado Lo que sé que me dio tu boca Me los coma a diario Te busco en el chico Mi lloba de mis vitaminas Te he buscado hacer la sopa Desde que en la cocina Mira, yo pienso para decir Domingo cantar en rigoleto En Beethoven, Siberio Sin las nueve sinfonías Los conciertos Carreburgo Y un coro muscovita Pero nada se compara Con tu cara bonita como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir Y como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir Ay, hombre Y un día como la que me despido Verde si no estás a mi lado Lo que sé que me dio tu boca Me los coma a diario Te busco en el chico Y no me lo he buscado en el chico Y no me lo he buscado hacer la sopa Te deje en la cocina Como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir Y como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir Yo no sé vivir Yo no sé vivir Yo no sé vivir Si no estás aquí Viene Viene, viene, 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 viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Suena esta vida, qué lindo, nada se comparará con tu risa Vives en el óleo de mis días, días en el sudoku de mi sinfonía Como yo, te quiero como yo, me anhelo si no estás aquí, yo no sé vivir Y como yo, te quiero como yo, me anhelo si no estás aquí, yo no sé vivir Yo no sé vivir si no estás aquí, yo no sé vivir Como yo, como yo, como yo, como yo, te quiero como yo, como yo, como yo Como yo, te quiero tanto que yo he visto en esta vida, nada se comparará con tu risa Vives en el óleo de mis días, días en el sudoku de mi sinfonía Como yo, te quiero como yo, me anhelo si no estás aquí, yo no sé vivir Y como yo, te quiero como yo, me anhelo si no estás aquí, yo no sé vivir Yo no sé vivir si no estás aquí Como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo te quiero Como yo, como yo, como yo, como yo, como yo te quiero como yo, como yo, como yo, como yo, te quiero como yo, 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 como yo Tú, mientras más lo pienso Tú, llenas de mi tiempo Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir tú? Todo lo que hay yo, tú Mi abecedario, tú Te sumergues con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir? Lo que más extraño, tú Mi mejor regalo, tú Yo en las horas de amor eterno Tú cuando amo, tú cuando sueño Tú en las noches que trae el viento Todos mis esfuerzos, mientras más lo pienso Tú en la lluvia, gotas de cielo Tú en rodillas de mi silencio Tú mi ternura, mi compañero Lo que más quiero, mientras más lo pienso Tú, mi canción desnuda Tú, anhelo mi furia Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir tú? Tú, todo lo que hay yo, tú Mi abecedario, tú Te sumergues con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir? Tú, lo que más extraño, tú Mi mejor regalo, tú Mi mejor regalo, tú Tú en las horas de amor eterno Tú cuando amo, tú cuando sueño Tú en las noches que trae el viento Todos mis esfuerzos, mientras más lo pienso Tú en la lluvia, gotas de cielo Tú en la lluvia, gotas de cielo Tú en mi silencio Tú mi ternura, mi compañero Tú lo que busco, lo que más quiero Tú mi ternura, mi compañero Tú lo que más quiero, mientras más lo pienso Tú Tú mi ternura, mi compañero Tú, mi ternura, mi compañera Lo que más quiero, mientras más lo pienso Tú, mi ternura, mi compañera Lo que más quiero, mientras más lo pienso Tú, mi ternura, mi compañera Lo que más quiero, mientras más lo pienso Tú, mi ternura, mi compañera Lo que más quiero, mientras más lo pienso Tú, mi ternura, mi compañera Lo que más quiero, mientras más lo pienso Tú, mi ternura, mi compañera Lo que más quiero, mientras más lo pienso Tú, mi ternura, mi compañera Lo que más quiero, mientras más lo pienso ¡Gracias! 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 Besos que sobre tu boca siento Vivir tan linda, linda, bella Luchas, bellas Ay, tu boca, tus besos estrellas, mi amor Y la sensación de un mundo mejor El que me iba a gritar Toma mi vida, yo te la doy Entre tus brazos será mejor Mi realidad, cada momento Toma mi vida, aquí estoy Toma mi vida, aquí estoy Entre tus brazos será mejor Mi realidad, cada momento Toma mi vida, aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy yo Ah, que soy yo Tengo Dios a eliminar de los celos Que me libra de mal y temores Espero que es mi gran fortaleza Y me acabe con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justiciar Y me cuida de sus opresores No me deja ni me desamparar Pues me quito el Señor del Señor Que Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tiende en la carrera También me dijo No, no, no lo demortifique Que yo le envío mis a mi papá Que lo pique y que verás Tengo un Dios a eliminar de los cielos Que me libra de mal y temores Es mi gran fortaleza Y me acabe con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justiciar Y me cuida de sus opresores No me deja ni me desamparar Pues me quito el Señor del Señor Que Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tiende en la carrera También me dijo No, 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 no demortifique Que yo le envío mis a mi papá Que lo pique y que verás Si el enemigo me riera Si el enemigo me tiende en la carrera También me dijo No, 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 no demortifique Que yo le envío mis a mi papá Que lo pique y que verás Pa' que lo pique y que lo pique Que yo le envío mis a mi papá Pa' que lo pique y que otra vez Pa' que lo pique y que en la carrera Pa' que lo pique y en medio de la acera Que yo le envío mis a mi papá Pa' que lo pique No, 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 no Lo pique y lo pique Lo pique y lo pique Lo pique en una bolsa Pa' casarte pa' que brinque Lo pique y lo pique y lo pique Si el enemigo me tiende en la carrera También me dijo No, no, no demortifique Que yo le envío mis a mi papá Pa' que lo pique Jesús me dijo, ya no ve que me riera Si el enemigo me tiende en la cadera También me dijo, no, no, no te mortifique Que yo le envío mis avipas pa' que lo pique Pa' que lo pique en la cara y en los pies Que yo le envío mis avipas pa' que lo pique Pa' que lo pique en la carretera Que me dio el ese, yo le envío mis avipas pa' que lo pique Los pique, los pique, los pique Los pique en la cola pa' que salte como dice Los pique, los pique, los pique Los pique, los pique, los pique Los pique, los pique, los pique Que los pique en la cara pa' que no me pique ¡Caboo! Los pique, los pique, los pique Los pique en la cola pa' que salte como dice Que los pique, los pique, los pique Los pique, los pique, los pique, los pique Vamos a aprovechar y vamos un temita de nosotros Este tema se llama si ella supiera Ella es toda mi vida y no sabe, no sé por qué No me atrevo a decirle que la amo Si ella supiera lo que siento Seguro estoy que me daría su amor Si ella quisiera con solo un beso que me diera Se enamoraría Y yo viviría solo para ella No me importaría Darle toda mi vida y un poquito más de mí Si yo me atreviera a decirle que por ella He escrito mil canciones, he bajado mil estrellas Estoy construyendo un mundo lleno de esperanza Donde va a ser feliz y vivirá enamorada Si ella supiera como la estoy queriendo Que he intentado de mil formas y me quiero delintiendo Dios mío, dale fuerza por decirle que la amo Pero pienso más que en ella que estoy enamorado Si ella supiera lo que siento No estuviera como un loco aquí sufriendo Muriendo por dentro Solo por culpa de ese miedo Viene Música Se enamoraría Y yo viviría solo para ella No me importaría Darle toda mi vida y un poquito más de mí Si yo me atreviera a decirle que por ella He escrito mil canciones, he bajado mil estrellas Estoy construyendo un mundo lleno de esperanza Donde va a ser feliz y vivirá enamorada Si ella supiera como la estoy queriendo Que he intentado de mil formas y me quiero delintiendo Dios mío, dale fuerza por decirle que la amo Pero pienso más que en ella que estoy enamorado Si ella supiera lo que siento No estuviera como un loco aquí sufriendo Muriendo por dentro Solo por culpa es de miedo Música Eso Eso Un, dos, cuatro Música Querida, amor, en dos puntos no me hagas sufrir y coma Hoy me decido escribirte cartas de amor sincero Tú lo ves Tu cariñito es un agujero que me atraviesa el querer Y si tu beso se me echale con nada me cubre la piel Junto y seguido Como ves Solo pienso en ti yo No me interesa no me interesa No me interesa la peru historia ni el baloncesto ni la rebel Tú sofrido Aplazo Fijo Llevo en el pecho Mujer Quéreme otra vez Llénate de mi Vida tengo yo Solo junto a ti Mamacita ¡Eh! ¡Eh! Querida, ponga dos juntos, no me hagas sufrir, coma Es la segunda carta que escribo y no recibo nada de ti Ya no me importa si no en el barrio y aumentará la inflación Tan solo vivo por refugiarme, desdudo en tu corazón Junto y aparte, jurame, eso quiero yo tuve Tu misa pobreza, te aseguro que mi amor muero Y a mí no llámame por teléfono a tu consuelo de amor Quiereme otra vez, quédate de mí Vida tengo yo, solo para ti mamacita ¡Eh! Quiereme otra vez, no me hagas sufrir, quédate de mí Quiereme otra vez, no me hagas sufrir, quédate de mí Y en mi bocilla, mi chale, no me hagas sufrir, quédate de mí Y en mi bocilla, mi chale, no me hagas sufrir, quédate de mí Quiereme otra vez, no me hagas sufrir, quédate de mí Y en mi bocilla, mi chale, no me hagas sufrir, quédate de mí Y en mi bocilla, mi chale, no me hagas sufrir, quédate de mí Y en mi bocilla, mi chale, no me hagas sufrir, quédate de mí Y en mi bocilla, mi chale, no me hagas sufrir, quédate de mí Y en mi bocilla, mi chale, no me hagas sufrir, quédate de mí ¡Postata! ¡Eso! Oye, me di una fiebre en otro día Por causa de tu amor cristiana Que fue para el de ser medía Sin yo tener segura y cama Y me llegaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Y al ver mi corazón como la tía Oye, me di una cárcel en una tapa Por causa de tu psicología Y es que la ciencia no funciona Solo tuve su vida mía Y ay, nena, mira, búscate un catete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirubina Viene, 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 viene Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No me suena con peticilina Y es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No me suena con peticilina Y es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Viene, viene, viene Viene, viene, viene Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No me suena con peticilina Y es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina, no, me suena con penicilina Y es un amor que contamina, me suena con penicilina Me sube la virilina, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina, no, me suena con penicilina Y es un amor que contamina, me suena con penicilina Oye, me sube la virilina, me suena con penicilina Cuando te miro y no me miras, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina, no me hizo la competición Y es un amor que contamina, me sube la vinilina Bueno señores, estamos muy agradecidos de haber compartido con ustedes esta noche Nosotros somos francos Acuérdense que mañana a las 8 de la mañana Hay conferencias Es otro día, ¿verdad? Gracias al grupo Mayen Porque sin ellos no tuviéramos nosotros aquí A Félix también Un millón de gracias por confiar otra vez más del grupo Francos Pero vamos a hacer una bullita que se sienta en Santiago ¡Viene esa bullita! ¡Viene! ¡Viene! Señores, muchísimas gracias, nosotros somos francos A continuación Sigue el grupo Mayen Dándole, dándole, dándole Señores, muchísimas gracias, nosotros somos francos ¡Como! O sea que la fiesta sigue Esto hasta que amanezca Y hay nena, mira, búscate un catete downtown Inyectame tu amor como insulina ¡Como insulina! Y dame vitamina de cariño ¡Wein! Que me has subido la bilirubina ¡Ah! ¡Ah! Me sube la bilirubina, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina, no me suena con venicina Y es una morga contamina, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina, no me suena con venicina Y es una morga contamina, se llora muchísimas gracias Nosotros somos francos, gracias Grupo Mayer Doctor Santana, muchísimas gracias señores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video